muy buenas chicos que tal como estamos estamos aquí en otro vídeo más para class royal soy iones y hoy venimos con un desafío de se llama la bruja nocturna vale bueno desafío de elección hay muy buenos premios hay dos toques épicos dos toques legendarios tenemos 19 cartas de bruja si no me equivoco si 19 cartas de bruja normal eso sí y el emoji de la bruja nocturna que está increíble tengo que comentarles que he empezado muy mal he empezado muy mal el desafío la verdad voy 42 ya así que en el caso que haya que pagar gemas por pagar es que para eso he estado reuniendo gemas pero bueno vamos a intentar que no haya que ser así no que no haya que pagar pero bueno es lo que hay vamos entonces a darle cañita gente desafío de elección como ya digo y esto tornado y hielo el hielo es importante pero claro el tornado fue a ver el hielo pero no sé de la polia a lo mejor con el barril de esqueletos con el hielo la de fuego uff me da la madre de alguna tropa o que uff mi madre mi madre esta partida puede ser de las más random que he jugado vamos a ver cómo va esto porque vale tengo gigante pero claro tampoco tengo cartas que peguen tengo los dones con lanza y el mago eléctrico guau aquí va a ir la bola está claro para ligar un poco pero lo que hay vale a ver qué más tira tenemos eso por aquí vamos con los dones con lanza espero que no tenga sap podría ser el caso parece que no vale entonces él tiene yo le di tornado y tiene que tener un hechizo más el para estil y quedando pero que no para tengo el megafir vale tengo bruja nocturna vale vale tengo bruja nocturna con el gigante no está mal para pues aquí vamos a liar la parda aquí voy a ir con todo a este lado voy a intentar no gastar más elixir vale creo que va a vender esa torre si no me equivoco no la va a vender de del todo pero bueno más o menos para esto va a ser un problema aquí increíble la verdad vale vale esos torres por nuestra parte así que no está del todo mal y aquí lo que vamos a hacer es tirar el mago eléctrico vale igual pues prácticamente va a ser torre esto también es que tiene la bola de fuego pero va a ser para intentar salvar esta torre vale la salvamos que no está mal pero me gana en elixir me gana en elixir más ya ha jodido más ya jodido vale a ver si va con su agüesos a la otra línea o va a la misma vale va a la misma para colocamos a intentar yo creo que tendría que haber ido ya por la otra torre pero que me saca mucho elixir me saca muchísimo elixir muchísimo mmm oye que hago aquí tío tengo que tanquear con el gigante pero es que tampoco puedo a ver si los murcielaguillos vale esto de aquí y esto de aquí vale vale vamos a meter un hielo por hacer algo metemos un megasbirro vale y los rompemuros me tumban la torre los rompemuros bueno pues nada vamos a darle caña él ya había empiezado su pus con el sabueso vamos nosotros con el gigante vale atentos al atentos al el ejército de esqueletos que va a tener él vale aquí va a tener la bola de fuego ahí está el ejército rápido rápido mago eléctrico bueno aquí donde es con lanza wow vamos defendió perfecto el tío vale vale se cuela un rompemuros defendió perfecto el tío muy buena defensa es que no me está gustando nada el mazo tío que mal no me está gustando nada el mazo este de aquí el mago eléctrico vale tiramos el gigante con esto por aquí a ver si nos cargamos a la princesa vale esto por ahí mi madre nada nada esto va a ser para él va a ser para él bueno pues es lo que hay la bruja la verdad que pues empezamos mal gente sinceramente ha sido uno de los desafíos más malos que he tenido mucho tiempo pero muy muy malos la verdad que me están tocando mazos raros mazos extraños y la verdad que estoy sufriendo en este desafío bueno son 50 gemas vamos a darle cañas lo que hay sinceramente muy espeso no sé qué me pasa pero estoy muy mal estoy muy mal gente muy mal vale me van a caer el arquero yo creo no sé me van a caer los pillos mi madre no me levanté con buen pie hoy gente no me levanté vaya desafío de mierda que me estoy marcando vaya desafío dios mío vale tenemos bandida cohete vale va a tirar la bandida aquí tiramos el arquero vale el gigante va a hacer mucho daño pero bueno es lo que hay no podemos hacer tampoco mucho más vamos a tirar esto con murciélago ok pues nada seguimos metiendo presión seguimos metiendo presión sí o sí vale el arquero por lo menos creo que está pegando vale el arquero está pegando ya es algo y la bandida bien bien bueno me sale algo me sale algo hoy mi madre vale esto no debería de haberlo defendido y encima si pega ya esto no lo debería haber defendido vale dios santo me sale algo dios mío menos mal y aún así tiene príncipe oscuro no veo yo tampoco el macha 100% ganado sinceramente pero bueno a ver qué a ver qué se puede hacer vale tiene barril de esqueleto si no recuerdo mal vale nos tira la bola bueno eso significa que el arquero está libre no está mal vale tiramos los murciélagos y la bandida yo quiero ahora mismo lo que quiero es defender totalmente vale creo que está defendido sí está defendido perfecto vale se está el nota metiendo tropas todo el rato vale vamos a ir ya intentando hacer daño en la otra torre por si las moscas que podría pasar no me extrañaría nada vale le damos aquí el arquero mágico vale este arquero era muy malo pero bueno hay que defender ese bicho ahí así que no está mal del todo vale tiramos los pillos tiramos esto también va a tirar la vale tiramos esto otro arquero tira otro gigante pero en vano ya así que vamos a atacar aquí con bruja nocturna y barril de duendes incluso con bandida la bandida un poco tarde pero bueno va a dasear vale dasear en torre está bien bueno pues por lo menos ganamos una gente que la cosa se está poniendo peliaguda vale sac muchas gracias sac por volverme a a meter en el evento porque estoy pero vamos horrible vale ficha legendaria que me da 2000 monedas porque tengo más de 10 vale voy a quedarme la mosquita voy a quedarme la máquina voladora que siempre es complicada de defender me quedo los duendes con lanza me quedo el monta yo creo voy a quedarme el monta creo que con los duendes puedo defender el barril de esqueleto vale yo creo que sí a ver ahora espero que no tenga tanque tanque porque si no se puede liar no sé por qué tiene el caballero ahí la verdad porque es bastante malo vale voy a tirar los duendes con lanza aquí vale tiramos aquí la máquina tampoco tengo nada del otro mundo para defender la bruja por ejemplo va a ver trae un cohete aquí vale pues mira ahí está fallo el cohete es que estoy mal hoy estoy muy muy mal estoy muy mal hoy menos mal que por lo menos le di a los eletributadores vale estos son dos golpes de lado estoy rip esto es rip esto es rip chaval esto es rip esto es rip porque no tengo cartas que defiendan nada tío no tengo nada 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 absolutamente nada voy a tirar esto de aquí vale el tronco menos mal que no es demasiado bueno por lo menos voy a poder defender algo pero agüita el mazo del compi ya te digo agüita el mazo del compi mira se le va a complicar así que voy a meter la máquina voladora si si se le complica aquí va a hacer bastante daño vale y ahora meto ya el monta por el otro lado quiero hacer daño en las dos torres vale tiene guardias también no me jodas vale él tiene mucha tropa terrestre y yo no tengo nada solo tengo el caballero solo tengo el caballero vale no voy a defenderlo esto no voy a defender yo creo que se defiende bueno me va a dar algo pero un esqueleto un larry le digo ahí puñalada pero está bien está bien no pasa nada vale tirará los reclutas supongo le podría dar un cohetaco a la torre a ver vale tiramos duendes aquí vale ahí podría tirar un cohete y no era mala idea sinceramente pero uff vale ahora sí que lo voy a tirar ahora sí que lo voy a tirar más que nada por los sapi porque me hace falta ir vale aquí vamos a tirar esto porque pegan bastante esos bichos a ver si el tronco ah bueno le da un a dos duendes vale aquí tiramos monta vale un golpe en monta un golpe bueno está bien no pasa nada vale esto por aquí esto por aquí voy a defender igual con murciélagos aquí nada más metemos el caballero por delante vale metemos esto aquí porque el barril me voy a comer un poco de daño pero bueno es lo que hay tiramos esto por aquí vale como ya digo otro cohetaco no me corto un pelo sobre todo los sapi otra máquina no tiene como matar las máquinas voladoras y eso es lo que le está pasando factura le está pasando factura sobre todo eso que no que no tiene como matar las máquinas y ahí está se le complicó se le complicó solo por las máquinas por eso digo que es una carta que me encanta porque es eso súper complicada de defender si no tienes bola de fuego y te la quitas rápido luego se te puede complicar y al pibe este le ocurrió precisamente eso se le complicó por las dos máquinas voladoras vale voy a coger el verdugo que es una carta que para mí limpia un pelín mejor vale el ariete con el cazador no es muy buena idea y yo tengo verdugo así que voy a quedarme el barril de duendes vale aquí me quedo el baby y aquí me quedo el mago eléctrico para parar el ariete vale este mazo me gusta más estamos entrando en calor gente hoy entré muy frío entré muy frío vale wow porque se me ve que le tocó un mazo increíble al tío pero bueno no pasa nada vamos a ver que se puede hacer vale el verdugo debería ser suficiente para parar el hombre va a pegar algún golpe que otro está claro pero bueno es lo que es vale lo que vamos a hacer aquí es va a defender el baby no va a defender el verdugo me cago en todo vale pues el verdugo se va a hinchar ahí ya te digo ya ya te digo que el verdugo se va a hinchar vale ok yo creo que el mago eléctrico defiende las dos cosas perfectamente incluso si no lo defiende pega un golpe pues de lujo voy a tirar los espíritus vale y ahora voy a tirar esto supongo que tirará eso vale bien jugado con el compi perfecto no pasa nada está bien vale vamos a tirar la bola de nieve también para que no pegue mucho más el noble va a pegar otro ¿no? vale bueno nos cargamos el cazador y yo creo que esto debería ser torre para nosotros efectivo y wonder vale tiramos esto por aquí los espíritus para la princesa vale los espíritus ya no es verdad que ya no saltan el puente ¿cierto? ¿cierto? ya no saltan el puente vale pues el noble el noble es el problema pero bueno yo creo que con el mago eléctrico y tal podemos hacer algo vale voy a tirar el barril de duendes más que nada para que no pegue el cazador y tenga que tirar el noble ¿vale? vale eso ya yo creo que no lo defiendo ¿vale? porque el noble al final va va a tirar torres sí o sí así que vamos con todo ahora a este lado vale tiramos esto por aquí vale mago esto aquí vale vamos a tirar la bola de nieve también para distraer al cazador tiramos barril de duendes vale y esto debería ser torre prácticamente vale sí prácticamente es torre no está mal ok mago eléctrico aquí tiramos el baby aunque tira el noble ahora ah tiene rayo tiene rayo el compi flipa vale a ver si deja que termine no no deja que termine tiramos bola de nieve y se acaba la partida eh bueno ponía bien jugado todo el rato y tal yo que sé pues él sabrá viste pero el bien jugado me la llevo yo de momento bueno parece que entramos en calor gente parece que entramos en calor así que poquito a poco ficha legendaria por ahí 2000 moneditas parece que entramos en calor y cuando entra en calor cuidadito que comienza el tiki-taka eh vale golem me voy a quedar los los reclutas wow hombre voy a quedarme yo creo el duende me quedo la pandilla y el recolector wow esto que es tío voy a quedarme yo con la yos y le dejo el recolector espero que me dé un cohete a ver si por fin me dan un cohete o un rayo a mi hombre me dio cohete me dio cohete por fin dios mio por fin alguien me da un cohete cuando tiene que darme el cohete y no porque le salga el de los huevillos vale vale menos mal bien 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 vale por ahí eh no se que hacer voy a tirar reclutas por tirar algo porque vale tira el el recolector podemos atacar una de las dos líneas bastante fuerte cual cual atacamos o tiramos cohete nada no tiramos cohete voy a atacar oh no me jodas tiene verdugo tío me va a reventar uy lanza rocas tío vaya counter vaya counter que me lleva el pibe chaval bueno lo positivo es que hemos hecho daño en la otra torre pero aun así tío agüita agüita el counter que me lleva el compi agüita el counter uff vale vamos a ver ponemos choza primero está claro vale tiene bruja normal me cago en todo tío es verdad vale voy a tirar aquí el cañón con ruedas vale tiene veneno no me joda acabo de tirar la pandilla mal nada esto rip 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 pero rip rip si señor nada esto está hechísimo pero hechísimo tengo cartas muy muy caras nada esto es rip esto es rip no voy ni a ni a defender no voy ni a defender esto es rip totalmente así que es lo que hay vale le tocó un mejor mazo y ya está es lo que hay vale pues quizás tenía que haberle dado el el don de gigante a él quizás tenía que haberle dado el don de gigante quedarme yo con los otros sinceramente la verdad que sí mmm oh cementerio podemos defender bien el cementerio no lo sé me voy a quedar la monta carneros venga me voy a quedar la monta eh 5 por 5 5 por 5 vale me quedo con la monta sí vale tenemos pescador bola de fuego sagueso vale esto por aquí vale eh voy a empezar con el sagueso espero que no tire nada extraño el compi vale eso está bien vale tengo bola de fuego a ver si se nos puede ahí poner una bolita buena vale lo que voy a hacer es meter aquí vamos a traer al pesca al cazador perdón oh vale hay que tirar lo bueno es que wow vale vale buenísima hey el sap rápido vale bueno un poco tarde el sap pero bueno tampoco está tan mal wow tiene muchas tropas tiene mini peca valquiria tío como le dan mini peca valquiria lo que no entiendo es como le dan mini peca valquiria tío en serio no lo entiendo tío voy a tirar la bola yo creo va no voy a tirar la bola pero el megafirre hay que tirarlo uff como le dan mini peca valquiria al tío otra vez loco me están saliendo los matchup medio raros tío vaya día vaya día vale pega un golpe perfecto tío sí señor vaya matchup tío me está saliendo un día de mierda en este juego que hacía tiempo que no me sentía tan a ver no estoy tilteado pero joder no me jodas tío está saliendo mal mal eh vale aquí voy a tirar muy tarde para la bola de fuego vale tenemos eso por ahí voy a tirar la bola ahora ahora sí vale la bola buenísimo el pescador me cago en todo vale esto por aquí tiramos un sap vale menos mal menos mal que el sap fue bueno vale a ver tiramos la bruja nocturna tiramos la bola de fuego con la montacarnero para que se cargue al cazador rápido rápido avanza y la mata no me jodas que la mata bueno a ver tenemos daño en torre y tal pero está difícil está bastante bastante complicado vale esto por aquí pescador vale se agüe eso otra vez desde atrás agüita papá vale los musélagos son bastante malos todo se ha dicho no ¿por qué cambia el target? pero ¿por qué cambió el target tío? no no entiendo eso ahora ¿por qué cambió el target tío? vale vale bueno esta partida nos la llevamos creo que el matchup le sacábamos el matchup sinceramente de hecho nos dio él el sabueso creo si no recuerdo mal ¿no? creo que nos dio él el sabueso porque yo no cogí sabueso vale 10 brujitas tengo 31 en el último nivel chicos me faltan todavía 169 así que falta 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 bastante vale caballero mini peca a ver los pillos me gustan muchísimo tío me gustan mucho mucho pero el mini peca tengo valquiria yo bueno voy a quedarme con los pillos pero me quedo el mago me quedo el globo yo creo voy a quedarme el globo porque él solo tiene el arquero mágico y yo el cementerio creo que lo puedo defender bastante bien vale me dio rayo también y lanzar rocas para defender el cementerio la verdad que tenemos bastante ahora el problema es ver que tiene él también otras cartas que tenga vale tengo cartas muy 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 pesadas así que no voy a atacar yo de momento vamos a liquear un poco vale no me jodas tío en serio te vas a quedar ahí mirando vale tenía pillos no pillos no los pillos son míos yo tengo cartas caras tengo cartas muy caras tío bueno pues nada vamos a empezar nosotros con lanzar rocas entonces que si no hasta aquí el pibe hasta mañana ¿sabes? vale tenemos bandida también no está mal a ver si tira algo más y le casco un rayo ahí está no le voy a dar al caballero pero bueno le doy a eso que me interesa darle y fuera vale vale y tiene que defender eso vale el mini peca no es lo mejor para lanzar rocas vale creo que con la pandilla aquí al medio defendemos las dos cosas el mini peca también así que no está mal vale no sé si tiene algo más aéreo que me pueda fastidiar ahí el globo tiene el arquero mágico ¿eh? eh vaya vale acaba de misclicar ¿no? lo que sea pues voy a atacar aquí pillo con con el globo y fuera vale vamos a atacar este lado también el arquero mágico no es lo mejor para defender un globo ¿eh? tía ¿no mató eso? yo debería haber tirado eso ¿no? me acabo de quedar loquísimo debería haber dado el tercer golpe creo yo pero bueno ahí tenemos eso se queda ya esa torre a rayo así que bueno misclicó el chico con el con el cementerio es una pena pero es lo que hay lo siento mucho por él tiene que tener hielo supongo ¿no? o algo así porque bueno pues le salió aquí sí que le llevo counter buena suerte y bien jugado compi aquí sí que le llevo counter aquí sí que le llevo un counter pero de locos de locos la verdad que sí aquí sí que tuvo mala suerte el chico y encima hizo lo del cementerio pues está claro que fue una cagada por su parte pero bueno tiramos el rayo aquí para para el postureo como siempre y terminamos el desafío chicos vaya desafío vaya desafío no recuerdo un desafío tan desastroso hace mucho tiempo mucho tiempo es verdad que solo pagué una vez pagué una vez gemas y tal tampoco pasa nada pero no por las gemas sino en general las sensaciones han sido muy malas tío pero muy malas vale vamos a tomar la instantánea aquí esto ya es típico en el canal cogemos el emoji ahí está desafío de la brujada nocturna desafío completado y se viene dentro de tres días bueno eso el desafío dura tres días y dentro de esos tres días luego se viene otro se viene otro desafío de la bandida vale así que va a ser igual por lo que veo va a ser igual de elección y hay buenos premios hay muy buenos premios como ven hay cuatro tokens hay cofre gigante cofre de oro cartas de todos los tipos y una carta legendaria una bandida vale así que chicos bueno vamos a íbamos a despedirnos ya pero bueno vamos a primero abrir el cofre de coronas de hoy vemos por aquí esto 1168 dos gemitas ahí para ir recuperando las que perdí tres duendes un duende lanzadardo 60 morteros increíbles esa me encanta y 11 bolas de fuego perfecto sí señor vale pues ahora sí gente lo vamos a dejar por aquí hoy espero que les haya gustado si es así dejen un buen like suscríbanse activen la campanita para no perderse ningún vídeo y nos vemos en el siguiente gente un saludo a todos un saludo a todos a todos un saludo a todos un saludo a todos